Música Yo cuido mi viviente cuidando mis plantas y mi chalau. Yo tengo que cuidar las plantas y el agua, porque las plantas nos sirven para absorber la contaminación de nuestra casa. El agua nos da vida para seguir adelante. Las hojas hay que usar desde ambos lados para reutilizar, descifrar la basura y cuidar las plantas y el agua. Es lo más importante para nosotros. Gracias. Conocí a mis compañeros, en el hospital, 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 en el hospital. Para cuidar el miedo ambiente no tenemos que tirar basura en la calle y tampoco no usar desechables. Niños y niñas, sembramos muchos árboles para que cuando empiezan tengamos mucho más orgullo. Este es mi consejo que les voy a dar. Este árbol era chiquito y este consejo es no tirar basura allá donde van a sembrar los árboles. Si no, no crecen, se van a poder. Miren, este es de aguacate y nosotros nunca tiramos basura y así creció. Muchas gracias a mí si este fue mi video del tómero. Bueno, bien, Michelle le presento mi video del niño ambiente. Hay que cuidar nuestro planeta. No hay que tener la luz encendida todo el día y solo en la noche. También, cuando nos enviamos y nos bañamos, no hay que tener el tómero encendido, porque si no lo vamos, necesitamos el agua. Y también hay que tener el tómero encendida todo el día y también hay que tener el tómero encendido. Estos son ruidos de respeto. Miren, qué bonito. Y también, aquí, si les logra papel, pueden hacer el tómero encendido con la pared. Miren, esto se pone de este lado y el tómero encendido con la pared. ¿Para qué? No son dos jugadores en el medio ambiente. Porque si no, la basura se va a los ríos y lajos y los animalitos se mueren. Se contaminan los ríos. Gracias mis, adiós. Para cuidar el medio ambiente, debemos reciclar. Y tenemos que apagar las luces si no las estamos usando o si no vamos a ir a explorar. Y también, tenemos que reciclar el plástico. Como mi abuela, mire, aquí usó el plástico para poner sus receptos. Y yo hice para hacer una sillita con garbón de huevo, para pintarlo. Y también, tenemos que reciclar el plástico para que no sirven de algo. Hay que cuidar las plantas. Reciclemos. Reciclemos. Ajá, ahora uno, dos y tres. Cuidemos el medio ambiente. Y a todos, hoy les voy a hablar sobre el medio ambiente. Lo tenemos que cuidar evitando tirar botellas de plástico, de gaseosas y latas y bolsas de chucherías y plásticos y todos los materiales que no nos sirvan. Si no nos sirven, mejor lo debemos de depositar en un recipiente. Y en vez de buscar problemas y que toda la gente nos mire mal, debemos de ser la solución para que este mundo sea mejor y para que podamos respirar y refresco todos los días y para sentirnos orgullosos. Yo cuido el ambiente para mejorar mi gente. Yo cuido el ambiente para mejorar mi salud. Yo cuido el ambiente. Yo cuido el ambiente. Yo cuido el ambiente. Yo cuido el ambiente para mejorar mi salud. Yo cuido el ambiente para mejorar mi tierra. Yo cuido el ambiente. Yo cuido a mi tierra Yo cuido a mi tierra Yo cuido mi tierra Yo cuido mi tierra Yo cuido el ambiente Para mejorar mi gente Yo cuido el ambiente Para mejorar mi salud Yo cuido el ambiente Para mejorar mi tierra Yo cuido el ambiente 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 Para mejorar mi tierra Yo cuido el ambiente Para mejorar mi salud Yo cuido el ambiente Yo cuido el ambiente Yo cuido el ambiente Yo cuido el ambiente Yo cuido al ambiente Limpiando el jardín de la comunidad Con las niñas Limpiando el jardín con las niñas Y las niñas vinieron para limpiar ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente es todo lo que nos norea Como por ejemplo, en el que se hogaran los árboles Las plantas, nosotros los humanos Las rocas y el agua ¿Qué es la fauna? ¿Qué es esta especie? No la conozco Pero, ¿qué pasa si un ser humano Tal este árbol, ese insecto Se quedaría sin hogar? Todos estos organismos Forman la delgada capa De la tierra llamada Biósfera Que forman el hogar de todos los seres vivos Los seres vivos forman parte De nuestro medio ambiente Por eso es importante cuidarnos ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, ahogando la luz Ahogando la luz No malgastando el agua Usando bolsas de tela Y no tirando la basura Como gente ha hecho aquí Y recuerda No podemos hacer esto con la naturaleza Porque la naturaleza se puede defender sola ¿Cómo? Pues, haciendo inundaciones Huracanes Tornados Liruvios también a veces Hoy en día Nos enfrentamos al mayor problema Del medio ambiente Que es el calentamiento global ¿No les ha pasado que quieren salir un rato al aire libre? Y sienten que el sol está tan intenso que quema su piel Esto se debe a que hemos contaminado nuestra atmósfera Causando así Que es el detenimiento del polo sur Y el polo norte Otro problema que tenemos Es la desconectación Un agua Llega a su edad madura A 10 a 12 años Para que una persona venga Y lo tale Causando así Que nos quedemos Sin parques ecológicos Y sin bosques También causando Que nos quedemos Sin oxígeno Nosotros somos los peores enemigos del medio ambiente Recuerda Solo tenemos un solo planeta Y hay que cuidarlo Nosotros cuidamos el medio ambiente Regando nuestras platitas Para allá Tírate ya Sí, sí Tocas Tiempo, tiempo Pausa Pausa Nosotros cuidamos el medio ambiente